Soy Ramiro Jorge Cucho, estamos en la comunidad de Sauta, este es mi pueblo, todo este sector se lo denomina Aiyu Chulpa y así mismo también es parte de Suyu Charcas Jarajara, este sector también ha sido parte de nuestros chulpas, parte ancestral, en ese sentido también desde aquí hemos ido a la escuela hasta el municipio de Yayagua, caminando dos horas, es en ese sentido que hemos estudiado en la Universidad Nacional siglo XX, después de eso nos hemos metido en lo que es a la carrera política. Las actividades que también tenemos en nuestro Aiyu Chulpa, que también está estructurado en ocho cabildos, cada cabildo tiene diferentes comunidades, se presentan de cada cabildo un gilanjo, su conseguidor auxiliar, acompañado de sus mamatallas, y está estructurado en una autoridad máxima como es el Segunda Mayor, es el gobierno de la Aiyu porque tiene su propia estructura, su propio espacio territorial, en ese sentido Comae y Yuchulpa están estructurados de acuerdo a su estatuto y a sus normas y procedimientos. Ellos tienen sus agendas, cada cabildo tiene su agenda y un objetivo fundamental que ellos desarrollan es siempre buscar el desarrollo productivo de sus diferentes comunidades y cabildos. actualmente estoy ejerciendo el cargo de Giliri Apumayco de Conamá, Bolivia, que representamos a nivel de los 19 suyos de todos nuestros departamentos de Bolivia. Las actividades y tareas que nos hemos encomendado en las diferentes comisiones de trabajo están estructurados de acuerdo a nuestro estatuto. Comisión Orgánica, Comisión Política, Comisión Educación, Salud y cada comisión se les ha dado un rol fundamental para poder trabajar por el beneficio de los diferentes suyos que cada Malco Apumayco se presenta. Una de las comisiones más importantes es la Comisión Justicia Indígena Originaria. Esta comisión está realizando el trabajo de poder convocar una Cumbre de Justicia Indígena Originaria Campesina para fortalecer nuestra administración de justicia, porque sabemos muy bien que hoy por hoy nuestra justicia en Bolivia totalmente está corrupta, totalmente está dañada, está podrida. Y nuestra primera actividad a nivel de esta comisión es poder convocar a una Cumbre de Justicia Indígena Originaria a la cabeza de nuestros diferentes suyos, donde van a estar presentes todos nuestros giliris, nuestros apumayicos de los diferentes suyos y también con una masiva concentración y es ahí donde vamos a fortalecer nuestra administración de justicia indígena originaria. Y en este sentido también estamos acelerando el saneamiento de TCOs a nivel de nuestros 19 suyos. Este trabajo lo estamos haciendo con INSA Nacional para poder acelerar lo que es el saneamiento y titulación de nuestras tierras comunitarias de origen para poder ser dueños legítimos en el tema de la reconstitución de nuestros aires. Y también tenemos actividades a nivel nacional haciendo firma de convenios con diferentes ministerios, direcciones para poder fortalecer el desarrollo productivo de nuestros aires y marcas del colegio. Asimismo también la Comisión de Salud estamos dando el rol fundamental de poder fortalecer a nuestra medicina tradicional. Nuestra medicina tradicional tiene que revalorizar nuestros medicamentos que nosotros tenemos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, siempre con la política del vivir bien. Y también como Suyu Charcas Jara Jara, que también está compuesto por diferentes a ellos tres marcas, el 21 va a ver lo que es el Hiskatantachawi, de las tres marcas de todos los aires. Y ahí va a estar también nuestro hermano presidente de nuestro estado plurinacional de Bolivia, para poder acompañar en este evento tan importante que se va a ir desarrollando. Porque este sector son los sectores más combativos y revolucionarios donde se los denomina los verdaderos, los guerreros. En épocas de dictadura siempre han estado en las calles para defender la democracia de nuestros pueblos. Han estado siempre en constantes luchas. Y nuestros ancestros, nuestros abuelos también han sido partícipes de la guerra del Chaco. Han sido partícipes de la guerra del Pacífico. Y por eso siempre se han caracterizado de tener esa sangre revolucionaria que han emergido a los sectores mineros. Y desde los sectores mineros han sido siempre sectores combativos aglutinados en otras federaciones. Desde aquí también han emigrado nuestros miembros de cada comunidad, de cada aillo. Y es por eso donde nosotros estemos, en los nueve departamentos, siempre vamos a encontrar a un hermano Norte Potosino, a un hermano que es del Aillo, a un hermano que es del suyo Charcas Jara Jara. Vamos a encontrar en Villamontes, en Iacuiba. Vamos a encontrar hasta en Nueva York, fuera de nuestro país. Un Norte Potosino que se presenta a un Aillo Gezero. Buenas tardes y jayaya cachum, hermanas y hermanos. No jacazán y cunitan como Gilir y Apumalcu del Conamaj, a nombre de los 19 suyos. Quiquillantas, hermanos, ya Cancuna mismo y achanquichis, tienen crisis de administración de justicia. Nuestra justicia totalmente está cozumpida. Y Chayreico, como Conamajina, plantea Chayco, la cumbre de justicia indígena originaria, para fortalecer a nuestros pueblos. Y ya imagina Llanca Sánchez, a la cabeza también de nuestros tatahapos, de los 19 suyos, hermanas y hermanos. Chaymajena, no janei munani, hermanas y hermanas de la Aillo Chulpa. Muchas gracias y con mucho respeto. No vamos a hacer quedar mal. Más a lo contrario, vamos a trabajar por los derechos de nuestros pueblos indígenas originarios. Y es en ese sentido que estamos trabajando, hermanas y hermanos. Chayuanispa, no janei munani. Chayayayayu chulpa, hermanas y hermanos. Música Gracias por ver el video.